Y en más de este tema, el Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, describió como lamentable el homicidio de la joven Valeria Humada y señaló que las autoridades castigarán a los responsables una vez que sean esclarecidos los hechos. Indicó que las primeras investigaciones se están realizando en base a los protocolos de un feminicidio y una vez que vayan avanzando, la Procuraduría establecerá si se le podrá catalogar de esta forma. Es lamentable que se informó el día de ayer precisamente que se encontró el cuerpo y desafortunadamente, bueno, al parecer es de esta jovencita que había sido reportada como desaparecida. Desde luego ya la Procuraduría trae las investigaciones muy avanzadas y seguramente habrá un esclarecimiento de los hechos y un castigo sobre el responsable.